No lo van a creer, pero hay unos pocos boletos para todo el fin de semana en la Fórmula 1 aquí en México. Claro, de lo mejor, entre los mejores, que llegaron a costar en las páginas de Revento Oficial 15 millones de pesos. Y no, no en lo que sí, en eso aparecieron en un momento de manera oficial. Eso sí, daban facilidades de 12 meses, 1 millón 800 mil pesos mensuales. Son de esos en los que tienes todos los privilegios y estás muy cerca de los pilotos. Entre a la página, igual le alcanza con el aguinaldo. Sí, amigos, muy buenas noches.